Hola Javier, ¿cómo estás? Esperando que todos podamos volver muy pronto a las canchas. Quisiera rebobinar un poquito en el tiempo, en el partido que tuviste contra Cerro. Ese choque que terminas teniendo con el delantero Jorge Benítez, en el que luego de eso vimos que te costaba reincorporarte, te vimos tambaleando. ¿Qué pasó por tu cabeza? Si nos darías detalles de qué fue lo que pasó y qué pensaste también luego de esa acción. Esperando que te recuperes muy pronto, Javier. Hola Gisela, buenas noches, ¿cómo estás? Mirá, te soy sincero, lo último que recuerdo de esa jugada fue cuando yo voy al piso a buscar la pelota y nada más. Después viendo las imágenes por televisión, me parecía raro verme intentando reincorporarme, verme mareado porque sinceramente de eso no me acuerdo nada. Recién reaccioné en el hospital, me acuerdo ver las luces del techo, ver gente alrededor mío en la clínica. No sabía qué me había pasado, no entendía nada. Y a poquito fui entrando en razón y me explicaron qué era lo que había pasado. Y bueno, fue un golpe realmente muy fuerte. Con respecto a lo que pasó y a la acción era de jugar de ellos, bueno, pienso que por ahí se podía haber evitado porque llegué yo mucho antes que él a la pelota, al balón. Y por ahí me parece, considero que me podía haber saltado o se podía haber frenado. Pero bueno, me ha jugado el partido y ya está. ¿Qué tal Javier? Un gusto, ¿cómo estás? Javier, vos tienes ya más de un mes en el cierro. ¿Algún consejo, algún ejercicio que le puede hacer al hincha de Barcelona, al futbolero en todo el país? ¿Qué puede hacer en estas olas de estar encerrado y a veces llega el momento que da ansiedad, que te da muchas cosas? ¿Algún consejo, algún ejercicio en especial? Hola, Gerson, ¿cómo estás? Bueno, sí, es cierto, yo casi un mes ya de encierro. Fueron todas las primeras dos semanas que fueron muy difíciles por la operación. El postoperatorio también fue bastante tedioso los primeros días. Y bueno, ya desde hace unos días me estoy moviendo un poco en casa. Empecé a hacer algunos ejercicios físicos. Y bueno, básicamente eso, trato de mantenerme lo más ocupado posible. Como te dije, ejercicios físicos, un poco de cocina, parrilla, limpiar la casa, estar con el perro. Y bueno, tratar de estar lo más ocupado posible, disfrutar de la familia. Y bueno, agregar un poco, jugar a la play, bueno, nada más que eso. Hola, Javier, ¿qué tal? Saludos cordiales. Mi pregunta va encaminada hacia su recuperación. ¿Cómo avanza su recuperación? ¿Cómo la está haciendo actualmente? Quizás estos impedimentos que estamos hoy en día viviendo y teniendo a nivel de restricciones en el día a día han alterado en algo la recuperación que viene realizando, la rehabilitación que viene realizando. Gracias y un abrazo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, mirá, la recuperación la estoy llevando de buena manera. Este parate lamentable para todo el mundo. A mí, en cuanto a lo que me pasó, me vino bien, digamos, entre comillas. Porque me está dando más tiempo, me está dando tiempo para cuando volvamos todos a los entrenamientos me acople a la parte del grupo y todo lo contrario, no me está restringiendo de nada. Estoy haciendo algunos ejercicios en casa desde ya hace algunos días. Si bien es cierto que las comodidades no son las mismas de las que tendría en el club, pero me está dando más tiempo para, como te decía antes, recuperarme bien y ya arrancar a la parte de mis compañeros cuando se pueda y cuando toque. Así que, bueno, preparando la vuelta. Hola Javier, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Y más allá del avance de la recuperación, que evidentemente será muy importante para usted, ¿cómo va este momento terrible que vive el planeta y no solamente nuestro país en cuanto a la familia, en cuanto a la preocupación de cada uno de sus jugadores? ¿Qué ha hablado con el cuerpo técnico comandado por Fabián Bustos y obviamente con sus distintos compañeros? Saludos y pronta recuperación. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bueno, es un poco difícil por ahí tener una perspectiva clara por ahí de lo que está pasando. Solamente en lo personal muy preocupado por todo lo que está pasando. Me está afectando en carne propia a mí. Porque, bueno, me toca estar lejos de mis seres queridos. Mi mujer está en España sin poder volver a Ecuador. Desde hace más de un mes que ahora se encuentra en Barcelona. Fue a hacer una capacitación y no pudo regresar por este tema de que, bueno, de que cerraron la frontera, los aeropuertos y se les está complicando volver. De los padres que, mis padres que son grandes y que están en mi pueblo, mi hermana, mis sobrinos y así como toda la gente que lo está padeciendo. Sobre todo la gente de bajos recursos que, bueno, que por ahí lo puede llegar a padecer más que otros. Con mis compañeros y el cuerpo técnico, sí, obviamente hemos estado en contacto, hablando sobre todo de eso, de las personas que, como te dije antes, de nuestros parientes, familiares que tenemos lejos en nuestros países, o en otras ciudades. Así que, bueno, nada, preocupado y esperando que esto se resuelva pronto. Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Esperando que estés bien, tú y tu familia. Preguntarte específicamente por tu compañero, Víctor Mendoza. Una vez que ya termines tu recuperación, la tendrás un poco más difícil, complicada, la ves así. Víctor Mendoza se ha podido desempeñar muy bien en esta ocasión, en el arco del equipo canario. ¿Cómo ves esa competencia sana que vas a tener de aquí en más con el jugador del Barcelona Sporting Club? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, feliz y muy contento de que un colega y un compañero de equipo y de plantel le haya ido bien. Eso seguramente potenciará la competencia que tenemos entre nosotros, que es muy sana y, bueno, el que mejor esté, seguramente el técnico decidirá quién va a jugar. Así que, bueno, un personal contento de que la vuelta está cerca. Hola, Javier. Qué gusto saludarlo. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cuánto tiempo más de recuperación? Y, sobre todo, ¿cómo se siente usted cuando vuelva a las canchas? Ese miedo, tal vez, natural que lo va a tener para ir a chocar o ganar un balón. Cuénteme, por favor. Gracias. Hola, Luis. Mira, según me vean dicho los médicos, estamos bien con el tema plazos. Me han dicho un mes. Exactamente hoy, hace cuatro semanas de la operación. A las tres semanas hubiera empezado a entrenar con pelota, a trotar, a hacer un poquito de trabajo arquero progresivo. Así que, bueno, esto impidió un poco eso, pero me va a dar más tiempo para recuperarme y, como dije antes a un colega tuyo, arrancar a la par del grupo. Y con el otro tema de la circosis que me puede llegar a quedar, me va a venir bien también las tres, cuatro semanas que vamos a tener de entrenamientos y de acondicionamiento antes de que retome el campeonato para, bueno, para ver y sacarme ese posible miedo que me haya quedado por el golpe. Hola, Javier. Una vez que termines con el proceso de recuperación, ¿cuánto tiempo crees que te tomará regresar a las canchas y, sobre todo, recuperar el nivel? Hola, Javier. Mirá, como le comenté a un colega tuyo antes, es probable que pueda arrancar cuando retome los entrenamientos normalmente. Y con respecto al nivel, bueno, 20 días, 25, seguramente vamos a tener para acondicionar de vuelta a todo el grupo juntos. Y eso me va a venir muy bien para cuando arranquemos a jugar nuevamente oficialmente, estar apto y estar bien. Javier, hola, ¿cómo le va? Esperamos que esté bastante bien con esa recuperación y también, por supuesto, que esté bastante bien estos días junto a su familia, al igual que el resto del equipo de Barcelona Sporting Club. Preguntarle algo referido al plano internacional, de lo que está sucediendo con el fútbol luego de esta pandemia que, sin duda alguna, ha tenido repercusiones en todos los sectores, no solamente en el deportivo, sino también tiene implicaciones económicas. Y esto, de alguna manera, para evitar la recesión del fútbol, Gianni Infantino, el presidente de FIFA, empieza a hacer consideraciones como no solamente la reprogramación de calendarios de torneos grandes a nivel internacional, sino también que se plantee una tendencia de empezar a cortar los campeonatos de las ligas europeas. Y seguramente esta tendencia también será analizada en las ligas de Latinoamérica y del resto del mundo. Mi pregunta es, ¿usted qué opinión tiene sobre eso al ser un jugador de fútbol y ser además el principal protagonista? Porque finalmente los jugadores son los principales protagonistas de este deporte. Hola Laura, ¿cómo te va? Bueno, con respecto a tu pregunta, me parece que si bien FIFA puede llegar a bajar una línea de acortamiento de campeonatos o algo por el estilo, después dependerá de cada federación con respecto a su formato, a sus calendarios. Y bueno, deberá tomar una decisión con respecto a ver qué sucede. Y obviamente lo más urgente ahora es frenar este virus y que la gente obviamente se deje de contagiar. Y el fútbol hoy por hoy pasó a un tercer plano. Así que nada, preocupado porque el otro, porque esto del virus pare. ¿Qué tal Javier? Un gusto saludarte. Yo el hino de Vito te veo e hincha amarillo. Primero, para desear obviamente que tú, al igual que tu familia, se encuentren bien, que en este momento es lo primordial. Bueno, tocando un poco algunas preguntas, me gustaría saber cómo se encuentra el grupo de jugadores, al igual que tú, que dicen de esta situación que está afrontando no solo el Ecuador, sino al mundo entero. Tal vez en distintos aspectos, tu análisis que nos puedas dar. Y también obviamente conocer si ya estás ansioso por volver a las canchas, teniendo en cuenta de que tu última participación fue estando en Copa Libertadores con el Barcelona Sporting Club. Muchas gracias. Hola Joel. Bueno, mira, como le comenté a colegas tuyos, sí, me mantengo en contacto permanente con mis compañeros, con el cuerpo técnico también. Hablamos sobre el tema todo el tiempo. Preocupados por el país, preocupados por nuestra familia, preocupados por todo el mundo, por todo lo que está pasando. Y bueno, nada, esperando y anhelando que esto pase rápido, que se solucione todo prontamente y de la mejor manera. Y con respecto a mi ansiedad por volver a las canchas, sí, una ansiedad lógica, pos lesión. Esto lamentablemente para el mundo a mí me da tiempo de regresar ante a las canchas, pensando que me iba a perder siete, ocho partidos. Hasta ahora me perdí cuatro y si Dios quiere, cuando todo arranque de vuelta, ya estaré a disposición del cuerpo técnico para que si ellos necesitan que juegue, estar. Bueno, gente, les mando un saludo grande a todos los barcelonistas. Espero que se encuentren de la mejor manera posible. Sé que muchos han tomado real conciencia de lo que está sucediendo y espero que todos hagamos un esfuerzo más, que esto pronto va a terminar y va a volver todo a la normalidad. Nos vamos a volver a encontrar en la cancha. Les mando un saludo grande y bueno, les deseo lo mejor. Es amarillo como el sol, siento, te amo y voló.